Luego de que surgieran llamadas de emergencia al 911 de detonaciones de arma de fuego en la colonia Independencia, ubicada al sur de la ciudad, cerca del cuartel militar, acuden policías para verificar lo cierto del caso, dando positivo. En la investigación se dan cuenta que sujetos se roban una camioneta Treadblazer de color negra en la colonia Benito Juárez. Presuntos delincuentes se enfrentan con los ladrones de vehículos saliendo heridos y huyendo a bordo de la unidad que robaron con dirección hacia la ciudad de Río Bravo, llegando solo al cuartel militar. Se bajan de la unidad para pedir el auxilio a los militares, dejando la camioneta en la carretera con las puertas abiertas y en carril de alta velocidad. Los militares piden el apoyo a la Guardia Estatal y a paramédicos para que atendieran a los heridos. Sin embargo, posiblemente los ladrones también podrían haber estado armados, ya que policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas encuentran otra unidad con rastros de sangre en la lateral del Canal Rode y en la colonia Américo Villarreal. Los heridos fueron enviados al Hospital General, donde se recuperan. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.